Durante la época de Filipo II, Parmenión, hijo de Filotas, se convirtió en el principal general de Filipo, siendo considerado el hombre más poderoso dentro del ejército macedonio. Su familia era muy influyente dentro de la corte. Nacido hacia el año 400 a.C., ya era un militar dominante en Pela en los primeros años del reinado de Filipo. Por orden de este rey, dio muerte a Euphraeus, que había sido gran influencia para Pérticas III, arrestando y ejecutando al primero en Oreos. Alcanzó una importante victoria militar sobre los ilirios mientras Filipo II asediaba a Potidea, coincidiendo el mismo día del año 356 con la noticia del nacimiento de Alejandro. Filipo valoraba el generalato de Parmenión. Se dice que mientras los atenienses elegían 10 generales cada año, él solo había encontrado un general en muchos años. Sobre su padre Filotas, muy probablemente fue una figura importante en la corte de Amintas III. No consta nada más que su nombre. El propio Parmenión tuvo solo tres hijos varones. Filotas, nacido a finales del año 360, Nicanor, Héctor y al menos una hija, cuyo nombre no ha sobrevivido. No conocemos nada sobre las conexiones de Parmenión con otras facciones dentro de la nobleza macedonia antes del último matrimonio de Filipo II y Cleopatra Eurídice. Pero parece que su hijo mayor Filotas fue educado en la corte con el sobrino de Filipo, Amintas, hijo de Pérticas y heredero natural al trono macedonio. Ambos parecen haber estado muy cerca en edad. Tampoco podemos decir cuáles eran las conexiones de Parmenión con Alejandro, Olimpia y sus partidarios. Una fuente califica a Filotas de amigo de Alejandro, pero sus acciones en el año 336 difícilmente le habrán hecho ganar la simpatía del joven heredero. Sin duda, Parmenión, que no podía aspirar a la corona, apoyó políticamente a Filipo con el mismo entusiasmo que en lo militar. Así, cuando Filipo se casó con Cleopatra Eurídice, Parmenión se alineó con el rey casando a su hija con Átalo, con quien fue enviado en la primavera del año 336 a preparar una cabeza de puente en Asia. Pero la suposición, y no es más que una suposición, de que Átalo era de origen bajo Mediterráneo no tiene por qué implicar lo mismo sobre Parmenión. La evidencia sugiere más bien que tenía fuertes conexiones con las tierras altas. Filotas comandó en la campaña de Trivalia la caballería de la Alta Macedonia y entre sus amigos se encontraban los hijos de Andrómedes de Timfea. El propio Parmenión comandaba normalmente la infantería, a la izquierda, al menos la mitad de la cual era reclutada en la Alta Macedonia. También se asoció con Poliperconte y con los hijos de Polemócrates, uno de los cuales Coeno se convirtió en su yerno. Fue enviado junto con Átalo y Amintas para preparar la invasión de Filipo. Parmenión tuvo un éxito desigual en Asia Menor. Al parecer fue derrotado en Magnesia al entrar en batalla con el general mercenario Menón de Rodas. Después del asesinato de Filipo II, su hijo Alejandro hizo asesinar a Átalo casi con toda seguridad con la aprobación de Parmenión. Esta fue la muestra de lealtad de Parmenión. Algún tiempo después, Parmenión capturó la ciudad de Grinio y vendió sus habitantes como esclavos. Sin embargo, Menón le obligó a abandonar el asedio de Pitane y expulsó a su cómplice, Calas, hijo de Árpalos, de vuelta a Roitón. La campaña no había sido un éxito abrumador. Quizás los macedonios habían subestimado las fuerzas persas en la región y a la de su general mercenario. Alejandro, para ese entonces, se encontraba preocupado por la agitación política en Europa, dejando a Parmenión con recursos limitados para valerse por sí mismo. Sin embargo, Parmenión se aseguró la cabeza de playa y durante el invierno del año 335 se reunió con Alejandro en Europa. En el año 334 transportó la mayor parte de la infantería y la caballería de cestos a ávidos. Las fuerzas con las que contaba Parmenión antes de la llegada de Alejandro eran 12.000 soldados en total. Sus hijos también tenían mandos importantes en el ejército macedonio. Filotas dirigía a los compañeros, Nicanor a los hipáspitas. Solo Héctor no tenía ningún cargo atestiguado. A Sandros, su hermano, fue rápidamente instalado como sátrapa de Lidia. Por tanto, la familia de Parmenión formaba una poderosa facción dentro del ejército de Alejandro. En el río Gránico, se dice que aconsejó a Alejandro que no atacara tan tarde. Pero este consejo fue rechazado por el rey, que argumentó que se avergonzaría de ser retenido por un simple riachuelo como el Gránico después de haber cruzado el El Esponto. En la batalla, Parmenión comandó el ala izquierda, incluida la caballería Tesalia. Poco después, fue enviado por delante a capturar la ciudad de Dasilio, ciudad que capturó y guarneció, dado que Dasilio era la residencia del sátrapa de la frija El Espóntica. Parece que la tarea de Parmenión era asegurarse de que Calas, hijo de Árpalos, el sátrapa de la región recién nombrado por Alejandro, se estableciera ahí con seguridad. A su regreso, Alejandro envió a Parmenión a Magnesia con 2.500 soldados de infantería y 200 de los compañeros. Se reunió con el rey en Mileto, donde aconsejó que no se disolviera la flota, y continuó con él hasta Caria. Con el invierno, Parmenión se trasladó a Sardes, llevando una hiparquía de compañeros, la caballería Tesalia, los aliados y los carros. Sus órdenes eran marchar hacia Frigia y esperar allí al rey. Fue en Gordio, donde Parmenión detuvo a la gente de Darío Cicine, que había sido enviado para inducir a Alejandro del Incéstide, asesinar al rey de Macedonia. Cicine fue enviado encadenado a Alejandro. Tras interrogar al persa, ordenó detener a Lincéstida. En la primavera del año 333, el propio Alejandro llegó a Gordio, al igual que Coeno y Meleagro, al frente de los refuerzos. Cuando la expedición salió de Capadocia para dirigirse a Cilicia, Parmenión permaneció en el campamento con la infantería pesada, mientras Alejandro se llevaba a los hipáspitas, arqueros y agrianos para ocupar las puertas de Cilicia. Estas habían sido abandonadas por los guardias de Arzames, que estaban asustados por la aproximación del rey. Alejandro, temiendo que el sátrapa destruyera Tarsos, tomó la ciudad. Por esta época, acaeció el arresto de Alejandro del Incéstide, quien, al igual que el médico Filipo, había sido supuestamente sobornado por el rey persa. En esta ocasión, como en otras, el consejo de Parmenión fue ignorado y se demostró que estaba equivocado. Desde Tarso, Parmenión avanzó hacia las puertas sirias, que aseguró antes de reunirse con el rey. Después tomó isos y aconsejó a Alejandro que luchara contra Darío en los Estrechos, donde la supremacía numérica de los persas podía jugarles en contra. El consejo fue aceptado. En este primer encuentro con el gran rey, Parmenión actuó como comandante en jefe de las fuerzas del ala izquierda y se le dijo que extendiera su línea hacia el mar. A su contingente, Alejandro añadió la caballería Tesalia, que volvió a luchar con distinción. Después de la batalla, Parmenión fue enviado a capturar los tesoros de Damasco, misión cumplida sin dificultad, capturando un gran botín y todo el harén real del gran rey, junto con sus 329 concubinas. El rey ordenó a Parmenión que estaba de regreso en el campamento de Alejandro, que le enviara solo los enviados griegos cautivos y que llevara el resto del botín a Damasco y lo custodiara allí. Entre los cautivos estaba Barcín, la viuda de Mentor y de Menón de Rodas, y supuestamente la primera mujer con la que Alejandro intimó. Se dice que Parmenión le instó a entablar esta relación. Parmenión se convirtió en supervisor militar de la Siria, siendo un mando temporal. La satrapía fue asignada pronto a Andrómaco, a quien los samaritanos dieron muerte más tarde. El nombramiento de Andrómaco y la reunión de Parmenión con Alejandro tras la caída de tiro se sitúa cuando el ejército se preparaba para avanzar hacia el sur, desde Gaza, el momento lógico para un cambio administrativo de ese tipo. Parmenión se quedó a cargo del ejército en tiro, mientras Alejandro dirigía su campaña en Arabia. Al parecer, presionado por la resistencia de la ciudad, tuvo que llamar a Alejandro desde Arabia, comenzando el famoso asedio de tiro. Posteriormente a la caída de tiro y desde Gaza, Parmenión acompañó al rey Egipto. Sin embargo, su estancia en Egipto no estuvo exenta de tragedia. Su hijo menor Héctor se ahogó en el Nilo. Los dos últimos años de vida de Parmenión son más difíciles de reconstruir. Su asesinato en Ecbatana exigió justificación y tanto la propaganda imperial como la apología arrojan una larga sombra sobre la historia de estos años. Así, cuando Darío ofrece a Alejandro todo el territorio al oeste del Éufrates, una gran cantidad de plata y la mano de su hija en matrimonio, Parmenión añade que aceptaría la oferta. A lo que Alejandro responde arrogantemente que él también lo haría si fuera Parmenión. Asimismo, el consejo del viejo general de que atacasen a los persas por la noche en Gaugamela es rechazado como un plan para robar la victoria. En la mañana de la batalla, Parmenión se inquietó porque las tropas estaban listas para la batalla, pero Alejandro continuaba durmiendo. El rey cuando se despertó estaba notablemente tranquilo y confiado. En la propia batalla, Parmenión es representado como flojo e incompetente, empañando la victoria total del rey sobre Darío. En realidad, la petición de ayuda de Parmenión, si es que fue enviada, no llegó Alejandro y el anciano libró por sí mismo la batalla en el ala izquierda. El anciano se libró de las dificultades presentadas por Maceo y la caballería persa, pero unos pocos trazos de la pluma podían ahora ennegrecer la reputación de Parmenión exculpando al rey de cualquier error de liderazgo. ¿Cuánto de todo el retrato hostil de Parmenión puede, de hecho, ser de Calístenes? Probablemente muy poco. Para empezar, no es en absoluto seguro que el propio Calístenes fuera responsable de la acusación sobre Parmenión. Pero si Calístenes es responsable de esta visión negativa de Parmenión, debemos asumir que él revisó los primeros libros de su historia, introduciendo discusiones ficticias de política entre el general y el rey. Es difícil imaginar que estos episodios pudieran haber sido descritos en vida de Parmenión, o incluso en la del rey. Al igual que el Isímaco reaccionó a la historia de Onesícrito sobre la reina amazona, seguramente al menos uno de los compañeros del rey podría preguntarse, ¿Y dónde estaba yo cuando ocurrió todo esto? Clito se indignó cuando un griego se burló del fracaso de ciertos comandantes macedonios. Pero ningún contemporáneo acusó a Alejandro o a Calístenes de ennegrecer la memoria de Parmenión, alegando de que diera consejos tontos o que no cumpliera con sus deberes en batalla. Por otra parte, es probable que Calístenes simplemente escribiera lo que el rey quería leer, incluso si se neamistó con los miembros de la aristocracia macedonia. O bien, y esto no puede ser más que una especulación, quien editó la obra tras la muerte de Calístenes en el año 327 insertó los pasajes relativos a Alejandro y Parmenión. Sin embargo, una cosa es segura. El retrato hostil de Parmenión se originó en uno de los primeros historiadores de Alejandro. En Persépolis aconsejó a Alejandro que no destruyera el palacio, pues no era prudente destruir su propia propiedad. Pero Alejandro rechazó el consejo nuevamente del viejo general, ya que él se consideraba como el vengador de Grecia. Desde Persépolis, el rey envió a Parmenión a Ecbatana con el tesoro acumulado. Ecbatana fue un hito en la campaña de Alejandro y en la carrera de Parmenión. La última de las cuatro capitales persas había sido tomada. La fase panhelénica de la guerra había concluido, al menos en opinión de los aliados griegos, muchos de los cuales fueron enviados a casa. Cuando Alejandro siguió persiguiendo a Darío, dejó a Parmenión en Ecbatana, presumiblemente como estratega de media. Pero el final se acercaba para el viejo soldado. La noticia de la muerte de Nicanor puede haber llegado a Parmenión solo unos días antes de que se enterara de la ejecución de Filotas, donde éste se vio inmiscuido en una conjura para dar muerte al rey. Para Parmenión no había posibilidad de reaccionar militarmente. Alejandro había eliminado esa opción. La decisión de condenar y ejecutar a Filotas había sido tomada cuidadosamente, pues exigía el asesinato de su padre. Sin embargo, una vez tomada, no hubo vuelta atrás. Alejandro tenía que acabar con Parmenión, de manera que éste no pudiera sospechar nada. Para ello, envió la carta con la orden de ejecutarlo por medio de Polidamante, un amigo del viejo general, con cuyos hermanos se quedó el rey como rehenes. Con Polidamante envió a dos nómadas, o tal vez dos árabes, cuyas familias también se quedaron junto al soberano en calidad de rehenes. El grupo partió hacia Acbatana a lomos de veloces camellos y cubrió más de mil kilómetros en diez días. Una vez llegado a su destino, Polidamante entregó las órdenes del rey a los generales allí asignados bajo Parmenión, Cleandro, Citalces y Ménidas. Juntos fueron a buscar a Parmenión, que estaba en el jardín de su residencia y se alegró de ver a su compañero. Entonces, los generales le entregaron una carta falsificada de su hijo Filotas y cuando la estaba leyendo lo apuñalaron, enviando su cabeza al rey. La muerte de este general, compañero de armas de Filipo II de Macedonia, ha dado lugar a muchas y muy variadas interpretaciones. Lo cierto es que Parmenión se encontraba en la retaguardia del ejército de Alejandro con la misión de aprovisionarlo. Por lo tanto, tras la muerte de su hijo, hubiera podido estallar una rebelión al mando de Parmenión, que hubiera puesto en un aprieto a Alejandro. Aunque, a ciencia cierta, jamás se podrá saber la reacción de este general ante tan amarga noticia. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.